Bienvenidos amigos a los pronósticos para la jornada número 7 de Piusura 2024, comenzamos. Querétaro contra Necaxa, vaya duelito para arrancar los viernes, siempre son infames. Eh, a ver, gana Necaxa por un poco la suerte que tiene Querétaro, eh, X. Mazatlán contra Chivas, la diferencia es muy muy grande, Guadalajara es amplio favorito y debería de ganar el partido. San Luis contra Tijuana, si no tienes nada que hacer, mira, ve este partido y duérmete, empate entre ambos, que mal son. Eh, San Luis parecía que iba a ir a mejor, pero termina siendo, pues, creo que otra decepción, parece que va a ser un torneo complicado para ellos. Pachuca contra la América, este duelo está bastante bueno, bastante interesante. Yo voy a darle la victoria al almadismo, porque tiene Pachuca hegemonía sobre las águilas y sobre todo jugando en el Hidalgo, así que, tres puntos que se quedan en casa. Cruz Azul contra Tigres, eh, yo voy a poner la victoria Cruz Azulina, un poco por lo mismo que dije de Pachuca, para mí es, es un club, eh, con hegemonía. Sobre el equipo felino, en este caso, la máquina, y está en casa, así que va, debería de ganar el partido. Atlas contra León, para mí la fiera lo gana, saca tres puntos. Pumas contra Santos, la diferencia es abismal, es, es grande, es significativa, por más que respeto, ya se fue. Para mí, eh, creo que, que Pumas es mucho mejor equipo que Santos en este momento. Y Monterrey contra Toluca, este duelo cierra la jornada, es un grandísimo duelo, es un duelo por el liderato de la tabla para Rayados, evidentemente, eh, y yo creo que lo va a ganar. Así que nada, amigos, con esto concluimos los pronósticos de la jornada número 7 de este Cláusura 2024. Dejen los suyos en los comentarios, dejen sus likes, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Adiós.